La administración del presidente Jimmy Morales se reunirá con el equipo de trabajo del presidente electo para coordinar los detalles del proceso de transición de gobierno. El presidente Jimmy Morales confirmó que para este miércoles será la primera reunión con el presidente electo Alejandro Yamatei para abordar los temas relacionados al proceso de transición de gobierno. A partir de este momento pongo a disposición del minomio presidencial electo todo un proceso técnico y democrático para trasladar toda la información de nuestra administración de gobierno, tanto lo que se implementó como lo que se ha planificado en estos cuatro años. Por esa razón invito al doctor Alejandro Yamatei a delegar su equipo de transición lo antes posible para que instalemos las mesas de trabajo correspondientes. Hemos tenido una conversación anoche vía telefónica con el doctor Yamatei y nos reuniremos mediante el miércoles para ponernos de acuerdo con toda la instalación de mesas de trabajo y responsables de cada una de estas mesas y de estos grupos que se va a trabajar. Uno de los aspectos que el presidente Jimmy Morales discutirá con el presidente electo es el Plan Nacional de Desarrollo que busca cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, entre estos poner fin a la pobreza, hacer frente al cambio climático y luchar contra la desigualdad y la injusticia. ¿Cómo hacer para operativizar esa meta a largo plazo, esos objetivos para el 2032, lo que le correspondería hacer al gobierno durante el 2020, 2023 o 2024? Todo eso definitivamente va a ser parte de una temática a tratar. Creemos que hay algunas políticas que hemos implementado como de gobierno que se convertirán en políticas de Estado, es decir, que van a trascender a nuestro gobierno. Bueno, el tema de saneamiento de nuestras aguas, el tema de nuestra alimentación escolar, el tema de nuestras fuerzas de seguridad modernizadas, pero también podríamos hablar de la política abierta o lo que es la lucha contra la corrupción y la transparencia, en donde nosotros nos hemos inscrito a la OCDE buscando poder pertenecer a los países que tienen las mejores prácticas administrativas de transparencia y lucha contra la corrupción. Nos gustaría que pudiésemos seguir con todos los procesos de construcción, ya no sólo de modulares, sino de institutos técnicos y de alta tecnología para nuestros estudiantes. Nos gustaría que continuaran en el tema de atención a nuestros migrantes la construcción y la apertura de más consulados. Nosotros logramos llegar a 19, compramos un edificio en Los Ángeles para ya no seguir con rentas innecesarias. Después de 168 años de presencia consular en Los Ángeles, no se había comprado un edificio. El presidente Morales confirmó que otro tema a discutir con el presidente electo Alejandro Llamatey será la seguridad que estará a cargo de las AAS. Gracias. Gracias.